¡Suscríbete! Si quieres ser maestro conejo, tendrás que empezar a pensar más en el bien común. ¡Prometido! Pero sus enemigos están al acecho. Este es nuestro futuro. Repartiremos huevos de Pascua y todo el mundo nos querrá. ¡Porque somos adorables! Yo puedo ayudaros. Pero eres un conejo. Sé cómo llegar hasta los huevos de Pascua. Mañana los robaremos en el Monte Pollo y el domingo los destrozaremos. Ha llegado el momento de probar nuevas soluciones. El gran impulso. Su ayuda nos vendría bien. Creo que olvidas que es un zorro. ¿Un zorro en el Monte Pollo? Si en tu adversario de corazón confías, descubrirás un poder desconocido que muy pocos en la historia han merecido. ¿Confías en mí? Con todo mi corazón. Quizá la solución del problema sea que un zorro se alíe con los conejos para salvar la Pascua. ¡Juntas! Sí. ¡Juntos! ¡Sí! ¡Te voy a comer a picotazos! Academia de Conejos. El gran robo de los huevos de Pascua. ¡Hoy de que meterte con mis huevos! Desde luego, no puedes ser más estúpido. ¡Aire, esposo! En cines. En cines. En cines.